jeje, me gustan los fanarts que nos han hecho, hasta nos hicieron skins del Minecraft jajajaja, veamos que más puedo encontrar aquí, espera que, jajajajaja esto es una broma, chasta hay personas que se pusieron a buscar Chesan por Sonic, jajajaja, a ver que pasa si busco eso, esto va dirigido para el señor Vlad, he visto que muchas personas te han estado comparando con ese personaje llamado Vali, lo que esas personas buscan es que tú y él se conozcan directamente, si te atreves por lo menos a interactuar con él en persona, lograrás cumplir lo que muchos han ansiado, Tienes la suerte de que la escuela de Vali esté cerca de la ciudad donde vives, si, sé donde vives, te daré la dirección de su escuela en este mismo correo, oh, y una cosa más, no, confíes, en nadie de ahí, es todo, suerte Vlad Ay, genial, ahora tendré que conducir kilómetros solo para encontrar la supuesta escuela de ese pelón, pues ya que, voy a ir a ver que tal me va Uff, creo que comer tantos tamales no fue una buena idea, para la próxima seré menos descuidado Que 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 espera, por qué rayos está puesto en el buscador, sonesan Muy bien, parece que es esta la escuela del Vali, abriré la puerta Oh, hola, bienvenido a mi escuela A canijotes, pero si no es nada más y nada menos que el señor Vali en persona ¿Y tú eres? En, mi nombre, yo soy la Un gusto Vlad ¿Y qué te trae por aquí? Pues todo el mundo se la pasa diciendo que tú y yo nos parecemos, y encima hasta tenemos una voz parecida a weón Ja 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 ja, pues creo que tienen razón, tú y yo nos parecemos En, bueno, creo que eso ha sido todo, si me disculpas, ya me tengo que ir En, bueno Oye, espera espera, creo que tú no eres conocido Tú no eres el amigo de un alumno llamado, Edgar ¿Cuál Edgar? El que un reglazo te va a dar, ja 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 Bueno ya Dejando las bromas, pasa que a ese alumno se le han olvidado 7 cuadernos aquí dentro de la escuela Y me llamó pidiéndome que le diga a su mejor amigo que él vaya a recogerlos Y dijo que él se llamaba Vlad ¿De casualidad no serás tú? En, pues no estoy seguro si se habrá referido a mí En, bueno ya veo, supongo que tendrá que esperar mientras ve los videos del Chesan ¿Espera qué dijiste? Chesan, es un personaje que admira a mi alumno, es verde si mal no recuerdo En, jejeje, al parecer es un fan, y digo, mi amigo Así que si me dispondré a buscar los cuadernos por el jejeje Wow, así se habla, pero amigo, necesito que me resuelvas unos problemillas por cada cuaderno que vayas recogiendo En, ¿y eso por qué? Este estoy estrenando unos aparatos de aprendizaje llamados, You Can Think Y me gustaría que tú me ayudaras a revisarlo Con todo gusto hombre, ahora si me disculpas, iré a buscar por los salones y de paso haré esos problemas Muy bien amigo, estas son las instrucciones Simplemente tienes que escribir la respuesta de los 3 problemas que aparecerán en estos dispositivos Y el primer problema es, 1, menos, 0 ¿Qué? Ja 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 ja, así de simple, tan fáciles serán estos problemas Ahí te va la respuesta Wow, eres increíble En, supongo, ja ja El segundo problema es, 6, menos, 1 Ahí te va el sin caso Tú eres realmente fantástico ¿Tú crees? El tercer problema es, 7, menos, 3 Pues un 4 No puedo creerlo, eres increíble Pues no sé si considerarlo así, simplemente hice unos problemas bien simples Eres un gran chico, ven aquí y coge tu premio ¿Perdón? ¿Yo? ¿Un premio? ¿O? ¿Una monedita? Así es Llévatela sin ninguna angustia Vlad, es toda tuya ¿En serio? Muchísimas gracias jeje Ahora vayamos por el siguiente cuaderno Veamos que me pondrá ahora, ojalá si sea algo de mi nivel Vale colega, aquí haremos lo mismo, indicarás la respuesta correcta en estas operaciones Y bueno, empecemos El primer problema es, 5, más, 6 Pues quien sabe ¿Acaso será un 11? Buen trabajo, eso es correcto El segundo problema es, 9, más, 7 Man, ponme algo más difícil, quien sabe, polinomios, o algo donde se use la fórmula general Baaaaaah, espera, ¿qué es esto? Bueno supongo que eso es un fallo de la APA El tercer problema es, 5, más, 6, más, 6, más, 6 Por, 6, más, 6, más, 6, más, 6, más, 6, más, 6 Entre, 5, más, 6, más, 7, más, 7, más, 7 ¿Qué? Men estás loco, esto no tiene solución A ver si de pur pedo me acepta esta respuesta En, ¿estás bien amigo? Es que no entiendo, como rayos esperas a que yo resuelva esa cosa Ni Chuck Norris sería capaz de resolver eso En bueno creo que exageré En baldi que tienes en la mano Te vas a llevar unos buenos reglazos por no resolver algo tan simple ¿Qué qué qué qué, reglazo, por un problema? ¿Estás loco de la cabeza? Hey, ¿dónde está la salida de la escuela? Ah, maldición, estoy atrapado Ven aquí que te voy a dar unos reglazos a lo muy gelvin sacks Ah, alíjate Tendré que encontrar todos los cuadernos cuanto antes No tengo de otra, tengo que entrar en estas zonas aunque me lo restrinjan Puede que aquí estén los cuadernos Anda mira, un chocolate jerchis, me lo voy a llevar Estaba ahí en pleno escritorio, así que no es de nadie Es mi lógica ¿Y esto qué es? Ah, caray, ¿a poco todavía se siguen usando los cassettes? Me lo voy a llevar por si acaso Solo espero que lo que contenga este cassette no sea algo que aturda Porque ya no se les ocurre que otras bromas hacer Uf, ¿una máquina de refrescos? Me voy a llevar uno, quizás eso me baje los nervios No sé Ah, 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 pues como no voy a ponerme nervioso A cada rato ese calvito se la pasa Golpeando y golpeando su regla contra su mano Al rato la va a tener bien rosada Rosada a ti te dejaré la cabeza, la espalda, y sobre todo tus nales Se puede saber como rayos me puedes escuchar, ya te dejé bien lejos Eso es lo que tú crees, yo, puedo escuchar, absolutamente todo Uy sí, mira como me asusto con estos mensajes disque perturbadores que pones en tus aparatitos Te arrepentirás de lo que estás diciendo, copia pelirroja Hola amigo, ¿quieres jugar a saltar la cuerda conmigo? No voy a jugar contigo morita fea No se permiten las groserías ¿Qué pasó aquí? Detención para ti Te quedarás aquí 10 segundos por bocón Ay, esto tiene que ser una broma Oh mira, creo que aquí puedo utilizar el cassette que encontré hace rato Voy a reproducirlo, no aguanto la curiosidad, maldición ¿Y esto qué es? Ah, 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 ¿quién fue gracioso que puso ese sonido? Ahora no podré escuchar a este cuincle Ahí estás animada Ah, 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 ah Ven acá, solo te dolerá un montón A ti te estará doliendo un montón Pero la mano, no te la dejas de estar golpeando con esa regla Si quieres te picho algunas pomadas, jajajaja Sí, me vas a pichar pomadas, un montón de pomadas, pero las usaré sobre ti, verás como las vas a necesitar. Ajá claro. Ya tengo rodeado el salón en el que estás, ahora sí ya te tengo muy atrapado. Mala suerte, no alcanzaste jajajaja. ¿Qué onda mi director? Te me portas bien. Ay qué delicado. Delicado tú que no paras de correr, trato de darte una lección y tú no te dejas. Ajá, ¿quién fue el que hizo esos rayones en la pared? Parece que serán dos personas las que recibirán una lección, ¿cómo es que el director no se dio cuenta de esto? Parece que es hora de barrer. Vamos a barrer, barrer, barrer. ¿Qué onda con el men que dijo eso? Parece que la escoba parlante ha despertado, ahora te barrerás y a mi chate podré atrapar. Vamos a barrer, vamos a barrer, vamos a barrer, vamos a barrer, barrer. Baa, no, maldita escoba. Detención para ti, y ahora por 30 segundos. ¿Qué? ¿Y ahora por qué pollos? Por andar jugando con la escoba, y de nuevo por decirle groserías. Aaaa, ¿no crees que ya estoy muy grandecito como para que me des detención? Conozco mis derechos, ¿sabes? Tu único derecho es que guardes su arra. Vamos a barrer, barrer, barrer. Ja, 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 ¿qué pasó? ¿Ibas a decirme que tengo derecho a guardar silencio? Ahora mira quién es el que guarda silencio. Ja, 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 ja. Espera, ¿quién se está acercando? Ahora sí, ya te cargo el payaso. Ja, 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 ja. Ey, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Por un demonio, si sigo en esta escuela. Ja, 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 mi cabeza, me duele, ese maldito pelón me dio un reglazo ahí. Ahora sigue que te den la espalda, quédate quieto mi niño. Ja, 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 también tú sigues aquí. Bueno como sea, seguiré buscando los cuadernos. Hola, ¿qué haces? Ja, 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 ja. Vamos Vlad, solo te faltan dos cuadernos, dos cuadernos. Espera, ¿qué? ¿Dónde están los cuadernos? Maldita sea, solo tengo los dos primeros que agarré, los demás al parecer volvieron a donde estaban. Ja, 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 me lleva, otra vez a buscarlos. Ay no, tú eres la copia de mi profe que me insultó, que feo eres conmigo, mejor me alejo de ti. ¿Y a mí qué? Solo necesito agarrar los cuadernos y largarme de aquí. Bien, aquí hay un cuaderno, a ver con qué problemas sencillos me sale este calvito. ¿Y sigues saliendo con que mis problemas son sencillos? Ah, pero miren qué problemota te encuentras ahora mismo. Goza tus últimos minutos haciéndome sufrir, Valdi, dentro de poco podré escapar de esta escuela, así que qué lástima. No, tú te quedarás aquí, para siempre. No hay regreso, me pregunto para qué serán estas chaves. Ey, déjame hablar, no me interrumpas. ¿Y para qué? No me interesa lo que me digas, solo buscas asustarme, calvito. ¿Y sigues diciéndome, calvito, acaso quieres que a ti te diga peligrojito? Oh vaya, qué buen apodo, no suena tan humillante como el que yo te di, jajajajaja. Aaaaaaahaja. Oye amigo, te perdono por esa grosería que me dijiste, así que ahora sí quiero jugar contigo. Ay, ándale pues, así para que dejes de estar fastidiando. Uno, dos, tres, cuatro, oh siiii, qué divertido ha sido eso, ¿no lo crees? Sí, sí lo que digas. Jajajaja, qué onda con esos rayones que están en la pared. Director, Gase dio cuenta de que alguien ha rayoneado una de las paredes de los pasillos. Pero no se preocupe, verá como le doy una lección a él, y a este niño que sigue luchando, piensa que escapará de mí, pobrecito. Pobre de tu mano, jajajaja, ya se puso rosada. Rosada te dejaré la espalda. Jun, me aburres. A ver, creo que si inserto una moneda en el cacabotito del fondo, sucederá lo mismo que con el cassette. No se permite correr. Ah, chip, here we go again. Detención para ti. Ay, ya me cansé de decir esto a cada rato, cuando aprenderás. En, si mal no recuerdo traía unas llaves. Buajajajaja, en tu cara director, logré salir de aquí muajajajaja. Aún no lograste salir de mi escuela, y no lo lograrás, así que para qué festejas. Ey, ey, espera, ¿y tú cómo rayos saliste antes de tiempo? En, sabes, no me interesa, me iré a mi oficina a jugar al Fortnite. Uf, me salvé. Y ese men, ¿quién es? Ya, no me interesa, me seguiré centrando en lo mío. Oh, un candado, esto creo que sí me será muy útil. Parece que es hora de parreer. Ay, no puede ser, otra vez esa escoba mutante, ojalá y no me vuelva a agarrar. Man, no sé qué es más difícil, si resolver estas operaciones, o acostumbrarse a este raro aparato. Este men está golpeando su regla contra su mano más rápido, maldición, ya me estoy poniendo más nervioso. Vamos a barrer, barrer, barrer. Y allá va. Hola, yo soy un muñe. ¿Y a mí qué me importa? Oh sí, el último cuaderno, venga, vamos. Rápido, 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 tengo que alejarme. No lo creo, ya te tengo atrapado. Que, 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 no, 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 no. Rápido, corre, 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 corre. Ah, me cansé. Ahí te van otros buenos reglazos. ¿Pero qué, de nuevo? Al parecer estoy dentro de un bucle. Ah, me lleva la fregada, ahora me duele la espalda. Ahora solo falta que te dé un asnaldo, otra vez tú. Uno, dos, tres, cuatro. Oh sí, qué divertido ha sido eso. Ah, estoy muy presionado. Ay, tranquilo, Vlad, tranquilo. Como muchos dicen, la tercera es la vencida. Tú también crees en esas tonterías, por favor, solo ya deja de moverte, has llegado a mi escuela, y ahora aquí te quedarás para siempre. Podrías dejar de salir con eso, no puedes manipularme, simplemente te la pasas diciendo eso para que me rinda más rápido, pero no me daré por vencido, menos por un calvo como tú. Ay no, ya vas a empezar con esas cosas sentimentales. Tú ni siquiera has de tener sentimientos, loco. Mira, calladito te ves más bonito, solo detente, únete a mí, y dejarás de sufrir. Eso nunca... Ah bueno, es tu problema. Creo que ya me pude memorizar todas las ubicaciones de los siete cuadernos. Así que será mejor que dentro de poco nos vayamos despidiendo, mi señor Vali. Y que si según tú te los has memorizado, igual soy más rápido que tú, solo corres unos cinco miserables segundos y ya te cansas. ¿Por qué no te pones a hacer ejercicio? ¿Por qué no le preguntas eso a Crazy Dave? Y digo, no, eso no tiene nada que ver, ni siquiera desayuné el día de hoy, pero me canso rápido, me falta energía. Excusas, excusas. Solo dices eso para ocultar esa pena, que tienes de ser tan débil ante mí. Ay, pues di lo que quieras, es difícil calmar a personas como tú, mejor dejaré de escucharte. No puedes dejar de escucharme, porque para el próximo reglazo que te vaya a dar, ya te dejaré, ejem, en paz, sí, en paz, pero ahora trabajarás en este juego. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, no oigo, no oigo, soy de palo. Maldita si hablar ya cierra la boca, ya estás muy grandecito como para estar saliendo con esas inmadureces. Soy de palo, tengo orejas de pescado. Orejas de pescado tiene tu jefa, por eso naciste con una extraña capacidad de escuchar, eso de no oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado, solo lo dicen los niños de 5 años, y tú ya tienes 40. ¿Qué? Ja 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 ja, pero me parto, ja 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 ja, como que 40, tengo 19 años, y tú sales con esas cosas, ja 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 ja. Entonces, ¿por qué sales con eso? ¿Acaso tienes edad mental de 5 años entonces? ¡Buea! ¡Buebete sobre si se te bajan los nervios, ja 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 ja! Ahora si lo tengo que hacer bien, este es el último cuaderno. No no, mejor no me emociono tanto, que luego vuelve a pasarlo de hace rato. Perfecto, ya tengo de nuevo los 7. Oh si, la salida, espera espera que pasó. Felicitaciones, has encontrado los 7 cuadernos. Ahora todo lo que tienes que hacer es, largarte mientras puedas. Ja 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 ja. Agararar rápido, tengo que salir de aquí. Agararar, ¿por qué justo en este momento? Vamos, 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 agararar a ver. A ver si puedes pasar con esto maldito campo. Agarar, ¿qué diablo se está pasando? Agarar. Agarar. Es tu fin, Vlad, es tu fin. Entrar a mi escuela ha sido el peor error de tu vida, y ahora lo pagarás muy caro. Ja 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 ja. Por favor, alguna salida que deje de bloquearse. Vamos, por favor, no te bloquees, no te bloquees, no te bloquees. Si, escapado. Por fin he escapado de ese maldito lugar. Man, jamás he sentido un susto tan grande en mi vida. Pero menos mal, Gat, toda esta cosa está calmada. Ahora mi pregunta es, ¿qué debería hacer con todos esos cuadernos? No, no te bloquees, 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 no te bloquees Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video